Sombreros mágicos, no mames Vale chicos, a ver Izquierda Centro o derecha, decidme Izquierda, centro o derecha En cual Creéis que está el monstruo Venga, vamos a jugar la de Yugi Un voto para el centro Otro izquierda, dos para el centro Derecha, tres para el centro Dos derecha, cuatro, cinco Para el centro, el bibliotecario me dice que no ataque Tiene posibilidad de ganar con esa combinación Centro, centro, mucha gente dice el centro Centro, otra vez Junco, coño, que no vale más de un voto Ojalá que el sótano Cambie el monstruo de su voluntad Ojalá, ojalá Uno, centro, vale, mucha gente dice el centro Vale Mucha gente dice el centro Pues yo digo derecha, que os jodan ¡No! Espera, tengo otra oportunidad A la izquierda ¡En serio, tío! ¡En serio! ¡No! ¡No! ¡No!